Información importante, clases de yoga. ¿Dónde, Sergio? Adelante. Muy buenos días, Hugo. Pues mira, una excelente mañana de domingo, un domingo soleado. Nosotros nos encontramos aquí en la explanada de la Tabandera, en el Cerro del Obispado, en donde, bueno, pues hay un buen número de personas reunidas para, bueno, pues tomar una clase de Kundalini Yoga. Están ellos, pues ahora sí que bastante relajados, bastante tranquilos. Es una actividad que muchas personas practican y que de hace un tiempo para acá, bueno, pues se han estado llevando estas clases de yoga aquí en la explanada de la Tabandera, en el Obispado. La profesora de Kundalini Yoga, Priscila Saldívar, bueno, pues nos explicaba que cada vez es más la respuesta que han obtenido por parte de la comunidad regiomontana. Vienen de todos los municipios hasta aquí para tomar esta clase. Y bueno, pues hoy es un día muy especial, ya que la maestra Priscila Saldívar se encuentra acompañada de dos músicos. Esta clase se va a llevar a cabo con música en vivo. Vamos a escuchar un poquito lo que nos comentó la profesora. Pues aquí estamos como cada domingo haciendo una práctica de Kundalini Yoga aquí en comunidad. Es un evento que toma a cabo cada domingo y estamos aquí para compartir un poquito sobre esta ciencia del yoga, que es la unión de mente, cuerpo y espíritu. Y bueno, pues muy contenta de poder estar aquí compartiendo con la gente y que la gente esté animada en un domingo, poder despertarse temprano, exactamente. Y bueno, en esta ocasión, una ocasión especial que vienen dos amigos y vamos a hacer la meditación con música y canto en vivo. Excelente, increíble. Gracias. Mira Hugo, nos encontramos en este momento con Frank Salazar, el exdirector de Osetour Nuevo León. Y bueno, pues nos está explicando que esto es parte de un programa para reactivar los parques, ¿verdad? Claro, píjame un poco. Lo que quiero invitar a todos los que nos escuchan este día de hoy es que conozcan los parques, que nos acompañen, a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de salir de vacaciones, que se vengan a los parques de Nuevo León. Tenemos activaciones todos los sábados, todos los domingos. De hecho, hoy es el día de la camiseta aquí en el parque. Si se vienen en la tarde, vamos a regalar mil camisetas desde las seis de la tarde en adelante a los niños. Pura camiseta extra sonable. Además de que vamos a tener activaciones en cola de caballo, grutas de García, grutas de Bustamante y aquí mismo en la Estabandera. También este domingo y todos los domingos de verano, hasta agosto 11, que es donde cierra el programa Pasearte, vamos a dar gratis la subida al tranvía. El tranvía es el camioncito que manejamos aquí en el primer cuadro de la ciudad, donde ustedes pueden acompañarnos y subirse totalmente gratis. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya escuchábamos a Frank Salazar. Esto es parte del programa que están llevando a cabo las autoridades estatales para, bueno, pues incentivar a las personas a que hagan ejercicio y que, bueno, pues, aparte de todo esto, tengan un momento de relajación. Muchas gracias, Sergio, por la información. Buenos días.